Bueno, no puedo decir nada, pero afortunadamente estoy con mi mamá y mis hermanas y le mando un beso a mi papá, yo lo amo, está en México y va a estar conmigo cuando nazca mi bebé, pero es difícil. Bueno, nosotras estamos aquí, somos tu familia y estamos contigo, mi amor, la verdad que sí. Y ese gran corazón de hija que tú tienes y pronto de madre que ya eres, yo sé que te va a llevar a muchas cosas y perdonar y poder aceptar y a pesar de que sea difícil, como tú decías, traerlo a tu mamá después de tu papá. Pero tenerlos juntos y tenerlos con salud y con vida es lo más importante. Y viene Julieta, que va a ser una alegría para ti, pero para todos nosotros también. Un abrazo colectivo, mi amor. Yo por acá, hay que darle un abrazista a la familia, a la familia. Lo todo sentimental y hormonal que hago. Es enviable porque ahorita llega todas las mañanas aquí con una sonrisa y a pesar de que a veces se duerme. Pero sí, la verdad, llego bien nacido. La verdad que no, tienes mucha paciencia con eso de trozos a mí, padre. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Conmigo siempre ha sido brisa y nunca me ha dado una mala contesta. La verdad que sí. Nosotros la amamos tal y como es, no solamente a ti sino a Julieta. ¿Y cómo come? ¿Y cómo duerme? Oye, ¿cómo lo hizo? Le agradecemos a nuestros amigos de Sally Pimienta y a Lourdes por esta entrevista tan bonita. Y a ti por contarnos cosas de tu corazón, amiga. No, ya saben, Dios, siempre estoy abierto a ustedes, chicos, y al público, pues que siempre me han apoyado en todos los momentos como este, tristezas y alegrías, que alegrías afortunadamente siempre son más. Y sabes que estas entrevistas reafirman que nosotros, que tenemos, este es un trabajo, estamos frente a ustedes y estamos aquí para entretenerlos, para informarnos, pero somos seres humanos y nos duelen las cosas, tenemos problemas. Y a pesar de que a veces venimos con el corazón así arrugadito, siempre salimos con la mejor actitud para que ustedes sonrían. Así que eso nos demuestra que somos una familia y normal. Venga, eso es, como debe ser. ¡No, Sachita, tú también! Como lo dice Carla, somos una familia normal, con problemas, con alegrías y sobre todo con el apoyo de ustedes, nuestro público. ¡Gracias!